El argumento que presentan los senadores y los diputados para ya regularizar el consumo para uso lúdico de la marihuana es que en 10 años han habido 200 mil muertes por este tema y ellos creen que legalizándola se podría disminuir la violencia en el país. Pues ya va a estar sobre la mesa el debate sobre regularizar la cannabis a nivel lúdico. ¿Ya está México preparado para esto? Yo creo que el debate todavía se tiene que alargar mucho, se tiene que profundizar, se tiene que además socializar con la población porque es un tema muy importante, es un tema que divide a la sociedad y que lo que mejor podemos hacer es tomar en cuenta, pues tanto como se presume, tanto como el presidente habla de estas, tomar en cuenta a la gente, consultas y todo eso. Yo creo que debe de procurarse una mucha mayor difusión y claridad en lo que se está haciendo. Porque por supuesto que hay voces a favor y en contra, yo no quiero descalificar ni a unas ni a otras, me parece que el debate no se ha agotado y no se tiene por qué agotar todavía. Esto lo que lo promueve, hablan de que se evitaría más violencia y 200 mil muertos en 10 años, ¿esa sería una buena argumentación? Yo creo que no es suficiente. A mí me parece que si se piensa que por regularizar la cannabis se va a reducir de manera inmediata o incluso hasta de manera inmediata la violencia, pues están equivocando, están haciendo un cálculo equivocado. No me parece a mí que esto va a tener una relación directa. ¿Puede ayudar a una parte? Tal vez sí, pero me parece que tiene muchas mayores implicaciones que el pretender conseguir, pues reducir la violencia solo por, de alguna forma, legalizar un producto, pues eso plantaría la hipótesis. Entonces, si legalizamos todo, ¿se acaba la violencia? ¿Se vuelve cero la violencia? Yo creo que ese no es el caso. Entonces, por lo tanto, me parece a mí que no es un argumento suficiente de ningún caso. Verlo desde el punto de vista económico, porque parece que el planteamiento que trae Morena es de grabar con 12% de IEPS la venta de la cannabis. Sí, y además hablan de crear una empresa estatal o nacional. Me parece que es un absurdo. Ya está probado en este país que las empresas del gobierno fueron absolutamente ineficientes. En todo el país sucedió lo mismo. Entonces, me parece a mí que ese no es el camino. Por eso, insisto, no es solamente regularla o desregularla, sino el cómo lo vamos a hacer y hacia dónde vamos a conducir, pues todo, pues este mercado que se va a desarrollar, quién lo va a ocupar, cómo se va a llevar a cabo, en fin, todas estas cosas que son muchas preguntas que no han sido respondidas todavía. Ahora, ¿se habla de que puede beneficiar a ciertos grupos? ¿Esto sería real? No, no estoy seguro de que esa sea una verdad tal cual. Sin embargo, bueno, no es una hipótesis que hay que descartar, que hay que analizar y revisar. Insisto, por ello es que hay que hacer un debate con mucha profundidad. Si ya vamos sobre el tema, bueno, pues hacerlo con la profundidad y, bueno, con el alcance que deba de tenerlo. Sí, pues siempre estamos listos para debatir. Hoy la gran pregunta es si va a ser una empresa pública o privada. Creo que el debate de legalizar ya está superado. Van a dejar lo que sea para uso lúdico, recreativo o medicinal. El tema es quién lo va a regular, si va a cobrar impuesto al ser el Estado, si va a cobrar una empresa, una utilidad al ser privado. Y ese es el gran debate que hay hoy en día. Sí, ya el planteamiento de Mario Delgado dice que el 12% del IEPS se le fijaría a la venta. Sí. ¿Se disminuiría con esto la violencia en el país? No creo. Yo no creo, no soy partidario de poner impuestos y la propuesta es muy nueva. No la conozco, entonces no me gustaría opinar al respecto. Pero por lo pronto, creando impuestos no vas a reducir la inseguridad. Ya está sobre la mesa el debate sobre la regularización y legalización del consumo de la cannabis para uso lúdico y recreativo. Se expidirán licencias para todo lo relativo en este asunto. Así es que si a usted le interesa, pues esté atento a las próximas reglas que expidirá la Cámara de Diputados.